Marlaska nació en Bilbao el 26 de julio de 1962, por lo que tiene 61 años, hijo de un policía y de una costurera. Su padre, llamado Avelino Grande, fue policía municipal, tal como el propio magistrado ha manifestado en alguna ocasión. Fernando Grande Marlaska ingresó en la carrera judicial en 1987. Hasta 1989 prestó servicio en el juzgado de primera instancia de Santoña, en Cantabria, y posteriormente se trasladó al juzgado de primera instancia número 12 de Bilbao. En 1990 llegó al juzgado número 2 de Bilbao, donde estuvo durante nueve años. Después fue presidente de la sección sexta de lo penal en la audiencia provincial de Vizcaya. En 2003 pasó a ser titular en el juzgado de instrucción número 36 de Madrid y en 2004 llegó a la audiencia nacional como magistrado sustituto del juez Baltasar Garzón, en el juzgado central de instrucción número 5, donde comenzó a darse a conocer en toda España. Por aquel entonces Marlaska ya había sido amenazado por la banda terrorista ETA por sus sentencias contra la banda, lo que le dio motivo para irse a vivir a Madrid. Tras ello obtuvo diferentes puestos en la justicia hasta ser designado en 2018 como ministro del interior por el gobierno de Pedro Sánchez. Es el primer ministro español casado con un hombre. Fernando Grande Marlaska se ha declarado abiertamente homosexual, por lo que es el primer ministro del interior español casado con otro hombre. El propio ministro relató su condición sexual en su autobiografía, Ni pena ni miedo. Su marido es Gorka Arotz, filólogo de profesión. Ambos se conocieron en un bar en 1997 y contrajeron matrimonio en el año 2006, cuando se aprobó la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Marlaska ha reconocido que tuvo que renunciar a su deseo de ser padre por Gorka, ya que él no quiere hijos y nunca los ha querido. Cuando le conoció, tuvo que abandonar un proceso de adopción que había iniciado en solitario. Su madre dejó de hablarle por ser gay, estas son las palabras que declaró cuando dio a conocer su condición sexual a su familia. Con 35 años le dije a mi madre y a mis hermanas que era gay. Mi madre estuvo 15 días sin salir de casa y 6 años sin hablarme porque no aceptaba a mi marido Gorka, dijo en una entrevista sobre su progenitora, ya fallecida. Su condición de ministro siempre fue y es muy peculiar y rechazado por gran parte de la sociedad. En este vídeo responde a la víctima de un fallecido por la banda ETA. Donde declara que los acercamientos de presos al País Vasco es por derecho y evitar la exclusión social. En ese sentido, referirle que aplicamos la ley. Los traslados son aplicación de la ley. Es un derecho el cumplir la pena en las inmediaciones del domicilio para evitar la exclusión social.